Cosa incómoda. Y después para cortar la grabación es lo mismo. Y vamos a presentar. Bueno, antes de largar, ¿alguien tiene alguna duda o algo que haya quedado pendiente como para seguir de lo que vimos hasta la clase anterior? Silencio. Bueno, vamos a seguir donde habíamos dejado. Creo que estábamos por acá. Acá en esta parte todavía no hace falta ponerlo en el modo presentación. Perdón, a ver qué pasó. ¿Hay alguien que necesita entrar? Sí. Admitir. Así voy a dejar el chat abierto. Después lo tengo que poner en el modo presentación, pero mientras tanto... Ahí estamos. Bueno, ¿se acuerdan hasta dónde habíamos llegado? ¿No es cierto chicos? Habíamos montado, en teoría, nuestro equipo de medición, para lo cual habíamos asentado bien el trípode, tratando que la base del trípode fuera bien horizontal, habíamos encima de la base del trípode con el tornillo móvil que tiene el trípode en la base, habíamos adherido, habíamos ajustado nuestro equipo de medición, nuestra estación total, y luego la habíamos horizontalizado. Medimos la altura del equipo con una cinta métrica o con algún otro elemento de medición, medimos también la altura de los prismas, del único o de los prismas con los que vayamos a trabajar, es común por ahí trabajar con un único operador en la estación total y con dos, uno, dos o tres operadores que vayan haciendo el relevamiento de los puntos caminando por el campo. Lo habíamos horizontalizado bien, entonces marcamos la estación, medimos la altura del aparato, y posteriormente a eso habíamos identificado de alguna manera el norte, se acuerdan que lo más común era con la brújula, tratar de medir el rumbo de alguna línea con algún objeto fácilmente visible, inmóvil, preferentemente que sea algo alargado y en posición vertical, para poder tirarle visuales precisas, que no sea tampoco muy ancho, o sea, porque habíamos hablado de un árbol, si el árbol está cerca, primero que el árbol puede estar torcido, entonces depende si yo apunto más arriba o más abajo, y segundo que normalmente el árbol, si está cerca, tiene un diámetro importante y a la hora de tener precisión no es lo mismo que apunte justo al centro del árbol, del tronco del árbol o a un costado para fijar el ángulo medido. Bueno, pero habíamos ingresado al norte y después al equipo, mediante el tablerito y el display, habíamos ingresado el valor angular que habíamos medido por esa línea, y obviamente eso significa mover el limbo del equipo de medición por una única vez, o sea, lo movimos para poner un determinado valor angular en una dirección única. A partir de ahí, cerramos el limbo, anulamos ese control, y ya estamos en condiciones de girar nuestro eje de colimación, nuestro lente, a todos los puntos que necesitamos medir, ya sabemos que podemos girar alrededor del eje vertical para medir un ángulo horizontal respecto a nuestro norte de referencia, y lo podemos medir verticalmente alrededor del eje horizontal para también poder determinar la cota del punto que estamos midiendo. Estas instrucciones de qué tecla tocar o algo así, no las vamos a ver ahora, de hecho hay otro instructivo que está un poquito mejor que este, que va a ser imprescindible que ustedes tengan en mano, o por lo menos leído, a la hora de ponernos a trabajar con el equipo en campo, de hacer mediciones ahí, por lo menos dentro de la universidad. Así que, esta parte la vamos a saltear, o sea, lo que sí me interesa es que sepan que el equipo fundamentalmente trabaja en dos modos, puede trabajarse, o sea, se los había anunciado, en lo que le llamamos modo teodolito, o sea, transformamos la estación total en un teodolito, o sea, en un equipo de medición de ángulos, y obviamente de distancias. Entonces, en ese caso, vamos a grabar para cada punto que miremos, eso sí es importante, vamos a registrar, o el equipo mismo lo graba, después esos puntos se pueden descargar a la computadora. En este caso hemos perdido el manual y todavía no hemos podido hacerlo, por lo tanto, en nuestro caso estamos tomando nota en una libreta de campo, en una planilla correctamente organizada y dividida, para cada punto que miremos, vamos a tomar el ángulo horizontal respecto al norte, el ángulo vertical, que se acuerdan que habíamos decidido que lo más aconsejable es tomar el ángulo vertical cenital, o sea, poniendo el cero en nuestro cenite, encima nuestro viene en la vertical, y vamos a medir la distancia geométrica. Recuerden que es la distancia en línea recta desde el centro del equipo de medición, desde la intersección de los ejes, hasta el prisma. O sea, en línea recta el equipo va a medir esa distancia, o sea, que es una distancia que será tridimensional, o sea, obviamente que no es la distancia que nosotros podemos ingresar en un mapa. Recuerden que en un mapa siempre las distancias que ingresamos y que podemos medir con una regla o con un escalímetro son las distancias reducidas o topográficas. Entonces, hacemos esas tres lecturas por cada punto, y después, en un posprocesamiento en gabinete, nosotros vamos a obtener las coordenadas X, Y y Z, o sea, esteña, norteña y cota, de todos los puntos a los que hayamos mirado, siempre partiendo de que conocemos las tres coordenadas del punto donde hicimos estación. Ese punto donde clavamos la estaca con la plomada, de ese punto nosotros conocemos las coordenadas, ya sean latitud y longitud, o, obviamente, si conocemos latitud y longitud, sabemos que podemos transformarla en las coordenadas UTM o TM, o sea, las coordenadas, las Gauss-Kruger o las universales de transversa de Mercator. A partir de esas coordenadas, vamos a calcular las coordenadas de cada uno de los puntos a los que hayamos tirado visuales. Ese es un modo. Eso es, ahí tenemos el equipo trabajando en modo teodolito. La alternativa dos es cambiar con el display, apretando algunos botoncitos, decirle que no mida, o sea, en realidad sí que los mida, pero que no me muestre las mediciones que hizo, sino que directamente procese todas las lecturas que hace en cada punto, y del punto al que miro, me dé esteña, norteña y cota. O sea, ¿qué tengo que hacer para eso? Ingresarle al equipo toda la información necesaria. No solo tengo que registrar la altura del aparato, la altura del aparato, tengo que decirle a la estación total cuál es esa altura. Tengo que decirle cuál es la altura del prisma. Y entonces, con esos dos datos, y obviamente tengo que decirle de alguna forma, cuáles son las coordenadas donde está operando el equipo, donde yo monté, donde yo instalé el equipo. Entonces, con toda esa información, se acuerdan que una estación total tiene un procesador. La estación total puede hacer las lecturas, medir los dos ángulos, medir las distancias geométricas, calcular los desniveles, calcular la distancia topográfica, y calcular las coordenadas del punto al que miro. Eso tiene algunos problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo estoy trabajando? ¿Qué opinás, Cacho? Si yo estoy trabajando con dos prismas distintos, ¿cuál sería el problema que puedo tener en ese caso de usar ese sistema? ¿O qué debería asegurarme si trabajo con dos prismas distintos? ¿Andás por ahí, Cacho? Cacho es uno de los que no está. Candelaria González, ¿andás por ahí? ¿Cande, no estás? Uy, que venimos escasos hoy. Sigamos por arriba. ¿Mariana? ¿Mariana, andás por ahí? Rafael, Candelaria González dijo que sí. Ah, acá está. No te das cuenta, Candelaria. Ahí está. Perdón, si estoy viendo el chat. Acá lo estoy viendo. Hasta que cuando vuelva lo ponga en modo... Voy a ver el chat. Y, Mariana, ¿qué opinás? Acordate que estoy, pretendo trabajar en el modo coordenadas. Y voy a trabajar con dos prismas distintos. O sea que voy a trabajar... Uno va a estar al este y el otro al oeste. No, tampoco me da cuenta, Profe. ¿Andás por ahí, Mariana? Sí, sí. Vamos a seguir para... Perdón, ¿no te das cuenta? ¿Y vos, Fernando Giabelli? Acuérdense que yo, antes de trabajarlo en el modo de coordenadas, le tengo que ingresar al equipo toda la información que yo vaya a necesitar. Incluir la altura del aparato y la altura del prisma. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy trabajando con dos prismas separados, dos prismas distintos? Les repito, uno que me cubra todos los... todos los puntos del este. O sea, ¿qué tendría que asegurarme para que las cotas, sobre todo las cotas, o todas las coordenadas de esos puntos, sean realmente exactas? ¿Que todos los prismas estén a la misma altura? Claro, exactamente. O sea, imagínense que yo tenga un prisma como el nuestro, que es un jalón fijo, los prismas nuestros, cuando los tenemos montados, ¿se acuerdan como en la foto, como estaba ese Kías? La altura de esos prismas es dos metros, dos metros justos. Y el otro prisma lo tenga a un metro treinta, sobre otro jalón más cortito, montado a un metro treinta. La diferencia en la cota de los puntos, porque acuérdense que yo miro el prisma, no miro el punto donde está apoyado el jalón. Entonces, todos los puntos que mire con el prisma uno van a quedar artificialmente más altos que los prismas, que los puntos que mire con el prisma dos. Entonces, bueno, ustedes podrían decir, bueno, cuando mire el prisma uno, le ingreso a la altura del prisma uno. Cuando mire el prisma dos, le ingreso a la altura del prisma dos. Y eso, estar cambiando la información de base cada vez que voy a hacer una lectura, es horrible. O sea, y es más, se presta a que cometa un error y que por ahí esté mirando al uno y le ponga la información del dos. Yo siempre tengo que evitar cualquier operación que me lleve a cometer un error. Entonces, para evitar esos casos, o imagínense que yo entré con una declinación de tres grados. Y después que terminé el levantamiento, cuando vuelvo al gabinete, me fijo y en realidad la declinación no era de tres grados, sino que era de tres grados treinta y cinco minutos. Si yo se lo había ingresado al equipo. Es mucho más fácil cambiar el ángulo, cada uno de los ángulos que leí. Yo tengo la columna de los ángulos, si lo hubiera usado en el modo teodólito. Entonces, en la columna siguiente de mi planilla de cálculo, le digo, a ese ángulo que anoté, réstele treinta y cinco minutos. Menos treinta y cinco minutos. Y automáticamente tengo todos los ángulos corregidos y puedo cambiar. En cambio, si yo lo que hubiera tenido ya fueran, hubieran sido, mejor dicho, las coordenadas, es mucho más difícil modificar ya una coordenada procesada que cambiar el ángulo antes de procesar esa coordenada. En conclusión, del mismo modo que vamos a usarlo siempre con los ángulos verticales cenitales, ¿en qué modo vamos a usar siempre la estación total? ¿Qué opinan? Después de lo que dije. Cualquiera. En el cenital, ¿no? Eso sí, para los ángulos verticales. Pero para las mediciones le voy a pedir en modo teodólito o en modo coordenadas. En modo coordenadas. En modo coordenadas. Lo vamos a usar siempre en modo coordenadas porque es mucho más fácil corregir cualquier error y por ejemplo, algo que sí nos puede pasar es estar trabajando les repito con dos prismas para hacer más rápido y más dinámico el trabajo y los dos prismas estar a distintas alturas uno del otro. Entonces, eso es un error muy difícil de corregir. Entonces, yo en mi planilla de cálculo lo único que tengo que hacer después es saber agregarle en la planilla de campo si miré al prisma 1 o al prisma 2. Entonces ya si yo pongo uno o dos en la planilla directamente yo sé que cuando haya uno la altura del prisma a considerar en los cálculos va a ser la del prisma 1 y si ve 2 la altura del prisma va a ser la del prisma 2 y eso se corrige y se procesa mucho más fácil que tratar de encontrar un error si lo hubiéramos cometido. entonces sepan eso que lo podemos usar en el modo teodolito simple midiendo ángulos y la distancia o en el modo coordenadas vamos a elegir usarlo en el modo teodolito cómo sigue el procedimiento de ups perdón cómo sigue el procedimiento acá quería poner bueno eso qué tecla tienen que apretar no no importa eso ya lo vamos a hacer ahora sí tenemos que empezar a tomar decisiones cuántos puntos vamos a necesitar para representar un terreno qué opinas Lucas y más 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 de dos puntos ¿no? ¿cómo? más de dos puntos digo suponete que tenés un terreno vamos a inventarnos un terreno como el mapa que ustedes vieron de las albahacas qué sé yo que tenía más o menos 400 metros por 400 metros vos me decís más de dos puntos vos imaginaste que con tres puntos podés hacer un mapa topográfico de un terreno que tiene 400 metros por 400 metros y va a estar difícil va a estar difícil digamos que lo podés hacer si querés ahora que eso sea parecido a a la realidad que el mapa tuyo después salga parecido a lo que es el relieve del terreno es poco probable ¿no? en realidad ¿de qué opinas Lucas? ¿de qué depende la cantidad de puntos que yo voy a necesitar para representar correctamente un terreno? ¿algo lo mismo? ¿eh? en primer caso ¿de qué sería lo que me va a condicionar la cantidad de puntos? no, ese profe me cuenta perdón, dale no, yo no me di cuenta vos imaginate dos situaciones una que tenés justo lo que vos tenés que levantar es justo en la ladera de un cerro de un cerro muy alargado y vos tenés que hacer un mapa de la ladera que tenés un plano homogéneo que tiene dirección de buzamiento al este y todo con la misma pendiente ese es tu terreno el terreno donde que alguien planea hacer una obra una casa con terreno quiere ubicar la pileta y quiere conocer o sea pero es un terreno que tiene una única pendiente hacia el este y una más o menos homogénea o sea no tiene cambios de pendiente no hay líneas de drenaje no hay lomas no hay bajos tiene una parte más elevada hacia el oeste y va bajando en forma plana lisa hacia el este ahí a lo mejor ese terreno con cinco puntos lo resolvés ¿por qué? porque tenés que ubicar un plano un plano bien recto ahora si en vez de ese terreno fuera un terreno un poquito más grande que tuviera una o dos líneas de drenaje o sea zonas que vos decís bueno voy a hacer la casa ahí justo vas a meter la casa en un bajo donde cuando llueve en 20 milímetros se hace una laguna de 30 centímetros de profundidad justo vas a elegir ese lugar para construir una casa es obvio que no o sea generalmente la casa la haces en un lugar más alto bueno si tenés un terreno irregular con lomas altos bajos aunque tenga el mismo tamaño ¿qué opinas? ¿vas a necesitar la misma cantidad de puntos que para un terreno completamente plano? es obvio que no o sea en realidad lo que nos va a condicionar la cantidad de puntos en primer lugar es la complejidad del relieve o sea si es un relieve complejo y nosotros necesitamos mostrarlo con mucho detalle está claro que vamos a necesitar muchos puntos para poder posteriormente trazar las curvas de nivel y representar todos los rasgos que haya en ese terreno todos los lugares donde se puede juntar agua todos los lugares que son más elevados todos los lugares donde hay un cambio dependiente donde se vea una barranca la altura de las barrancas si las hubiera si ya nos es más si ya nos interesa a lo mejor que hay distintos tipos de roca tenemos que marcar definir una zona con una determinada litología separarla de otra zona o sea que la complejidad del terreno nos va a condicionar la cantidad de puntos que nosotros tenemos que agregar y el segundo el segundo componente es la relación entre el tamaño del terreno y la escala que estemos usando o sea si nosotros vamos a usar supónganse una escala de uno en cien a ver quiero ver que tan rápido andan mentalmente de uno en cien conviene o sea que tomemos un punto cada dos metros y no porque te van a quedar todos muy pegados y reconocibles uno en cien que estamos diciendo que una unidad de nuestro dibujo representa cien unidades o sea que vayamos a centímetros un centímetro de nuestro dibujo va a representar cien centímetros del terreno o sea que un centímetro nos va a representar un metro ¿no es cierto? sí cien centímetros es un metro por lo tanto si nosotros decimos vamos a tirar puntos cada dos metros ¿cómo nos van a quedar separados esos puntos en nuestro mapa? cada dos centímetros cada dos centímetros que eventualmente podría ser una distancia más o menos razonable ahora ahí de nuevo volvemos a lo mismo si justo con un metro de distancia yo tengo una zona alta de una loma con una pendiente inclinada que más abajo corre un arroyo obviamente yo voy a necesitar un punto arriba de la loma y otro punto donde está el arroyo y si quiero más o menos conocer la pendiente por ahí le pido al operador que a mitad de camino también me dé un punto para poder definir la pendiente de esa ladera del arroyo entonces ahí sí por ahí eventualmente el operador tendrá que caminar dos o tres metros no más de eso para poder darme la punta de la loma otro punto al medio y otro punto bien abajo donde pasa el arroyo ahora si a la misma escala de uno en cien yo tengo una zona que tiene pendiente uniforme y tiene fácil cien metros de largo todo con la misma pendiente ¿ahí tiene sentido que yo dé un punto cada dos metros? obvio que no o sea si la pendiente es la misma puedo dar un punto donde empieza la loma uno o dos puntos a la mitad y otro punto donde se acaba ya con eso tengo de sobra para dibujar la pendiente de esa loma para ya saber cómo la voy a representar en el mapa final pero ven que depende del tamaño de la zona a definir y de la escala de salida en el caso de las albahacas se acuerdan que es una zona más o menos de cuatro supongamos más fácil 500 metros por 500 metros si yo voy a necesitar un punto cada dos metros necesito más de una semana de trabajo o sea y ahí si voy a tener una densidad de puntos entonces ahí si ya con un criterio lógico bueno yo ya separaría por lo menos los puntos cada 10 15 metros dependiendo de los requerimientos del terreno o sea que no hay una regla fija la regla fija es si tengo que tener antes de digamos de tener estos criterios tenés que tener la escala establecida como para poder determinar qué cantidad de puntos exactamente es imprescindible saber cuál va a ser la escala de salida de mi mapa y cuál va a ser el tamaño del mapa que yo vaya a generar si el mapa yo lo voy a presentar en una escala en una hoja a cuatro entonces es un mapa para una publicación que va a estar en una hoja a cuatro es obvio que voy a tener que usar una escala pequeña una escala de denominador grande ahora si la misma zona yo necesito hacerla en un mapa tamaño póster o sea el mapa mío final va a tener de la misma zona yo necesito que tenga un metro y medio de lado porque lo tengo que presentar en un póster en alguna lámina está claro que voy a tener que definir otra densidad de puntos distintas y voy a poder representar más detalles o sea en realidad a lo mejor para el mapa en la escala cuatro yo lo haría por ejemplo como trabajaron ustedes se acuerdan un mapa escala uno en dos mil quinientos pero si yo ya voy a usar una hoja mucho más grande para esa misma zona es muy posible que ya necesite a lo mejor usar escala uno en mil o escala uno en quinientos por lo tanto voy a necesitar en ese caso mayor densidad de puntos ¿por qué? porque tengo mucho más espacio para representar detalles que de otra forma no vería todo depende de la escala y del tamaño del mapa de salida por eso yo les decía es la relación entre el tamaño del área que tengo que representar y el tamaño del mapa que necesito obviamente ahí entre medio de los dos está la escala siempre cuando uno va a hacer un levantamiento topográfico tiene que tener en claro por lo menos en forma aproximada cuál va a ser la escala del producto final del mapa generado y en función de eso es la densidad de puntos o el espaciamiento o la distancia y la cantidad de puntos que necesito tirar o sea siempre la regla es tratar de cumplir los requerimientos representar bien el terreno con la menor cantidad de puntos posibles ¿por qué? porque los puntos cada punto representa tiempo y el tiempo generalmente es plata es dinero o sea si yo puedo representar un terreno con 60 puntos no tiene sentido que demore dos días más y lo represente con 300 puntos ¿por qué? porque eso me va a necesitar dos o tres días más de trabajo y obviamente también mucho más tiempo de procesamiento no es lo mismo después trabajar en un papel tener dibujados o ubicados 60 puntos y trazar curvas de nivel y todo lo que haya que trazar que tener 300 puntos dibujados en un papel ahí sí posiblemente si la escala es chiquita mi mapa voy a tener una nube de puntos inmanejable o muy difícil de manejar o sea que siempre van a tener que tener en cuenta esa relación pero por ejemplo acá ponen como referencia que saber que cada punto está separado en un esquema lógico para un trabajo por ejemplo en un papel A4 unos 20 milímetros es algo lógico pero también depende de qué accidentes de relieve eso tenga que representar a veces 2 milímetros está bien o es poco o en algunos casos 2 milímetros perdón 20 milímetros es una barbaridad y me va a quedar una nube de puntos que va a molestar en vez de ayudar bueno acá están los ejemplos ven la escala 1 en 2000 los puntos del terreno por ejemplo deberían estar unos de otros a 40 metros porque esto es para respetar que más o menos cada punto debería estar a unos 20 milímetros ya en la salida en el dibujo generado en nuestro mapa producido espero que podamos hacer alguno este año bueno obviamente cuando nosotros después ya vayamos uniendo los puntos con líneas si hace falta o trazando las curvas de nivel en nuestro mapa deberíamos poder dibujar todos los rasgos que tenemos identificados del terreno y se acuerdan con que vamos a comparar nuestro mapa a medida que lo vayamos dibujando que opinas Sofía Leánis que nos hemos traído del campo para comparar nuestro mapa que yo les dije que tenían que hacerlo siempre antes de empezar a trabajar un croquis claro acuérdense nuestro mapa ahí vamos a comprobar después qué tan bonito hicimos el croquis nosotros a mano alzada cuando veamos ya el producto final pero obviamente si en nuestro croquis marcamos dos arroyos que se unen que forman uno más y ese después va ese arroyo único después va y desemboca en un río nosotros obviamente vamos a tener que sí o sí marcar siempre puntos en las uniones de los arroyos y después vamos a comparar decir mira lo hicimos pasar por acá en realidad hicimos esta parte que nos parecía que tenía 20 metros cuando en realidad tenía 30 metros de largo así vamos a comparar lo que como nosotros dibujamos el terreno respecto de cómo fue obvio que sirve mucho apoyarse en el Google Earth a la hora de hacer un mapa o sea lo tenemos disponible si tenemos identificada la zona en el Google Earth saben que el Google Earth hasta nos permite hacer perfiles del relieve pero obviamente tienen un margen de error importante pero para servirnos de apoyo eso es indudable que lo podemos usar podemos sacar fotos en este momento con nuestra cámara con nuestro celular sacar fotos de partes del terreno o sea una zona media conflictiva media difícil de resolver le sacamos desde nuestra estación o el mismo el operador de prisma saca fotos para ver cómo es el terreno entonces después nosotros cuando llegue la hora de dibujar vamos a acomodar por ejemplo el trazado de las curvas de nivel para que coincidan con lo que tenemos registrado en las fotos en el croquis o por ejemplo en el Google Earth siempre el punto 2 es importante a lo mejor ya lo tenemos hecho se acuerdan que siempre tiene que haber un punto visible y permanente que sirva como punto de control o sea nosotros cuando definamos ese punto sabemos que siempre que miremos a ese punto tenemos que medir un ángulo que es el que fijamente iniciamos ese podría ser el punto que usamos para poner a cero u otro es lo mismo o sea pero siempre tenemos que tener un punto de control con los dos ángulos medidos o sea con la máxima precisión medido el ángulo horizontal y el ángulo vertical y cada cinco puntos o cada una determinada de tiempo tenemos que volver y echarle una mirada a ese punto o sea que es lo que no queremos que pase pero que puede pasar que el ángulo que teníamos anotado y registrado para ese punto haya cambiado porque podría haber cambiado el ángulo que opinas Nico mendiburo y porque puede ser un objeto que no 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 el punto tiene fíjate que el requisito es permanente y no está agregado ahí pero tiene que ser permanente e inmóvil y tiene que ser un punto o sea por ejemplo les digo no puede ser por ejemplo un tronco que está cerca ¿por qué? porque si una vez lo miré al centro y después cuando lo voy a mirar de nuevo un rato después miré al costado obvio que voy a tener un ángulo distinto tiene que ser un cruce de algo un punto que yo pueda volver y poner el eje de colimación exactamente en el mismo punto y eso es inmóvil pero ¿qué pasa si leo un ángulo ligeramente distinto? ahí te cambié un poquito la pregunta un poquito distinto ¿qué opinas Nico? ¿por qué? ¿por qué puede haber sido? ¿por la pendiente del terreno? no, no, no porque nada cambió o sea yo puse en realidad sí cambió algo pero la pendiente del terreno es la misma o sea yo monté bien en la estación total y tengo allá muy lejana una antena de radio le apunté justo a la punta de la antena y me di apenas monté el equipo y me di con mucha precisión con toda la precisión que me da la estación total el ángulo horizontal y vertical y después empecé a operar y hice ponerles 10 lecturas no 5 hice 10 lecturas miré a varios tenía varios dos mireros miré a uno a otro di vueltas alrededor del equipo y ahora cuando digo bueno ahora voy a hacer una lectura de control y mido exactamente a la misma antena en el mismo lugar y veo que el ángulo cambia un poquito el mundo no cambia ¿qué es lo que puede haber cambiado? el ángulo el ángulo entre los otros objetos no todo permaneció inmóvil y si el equipo mide un ángulo distinto ¿quién es el que está fallando? nada se movió en realidad si algo vas a ver que un poquito se movió pero la antena no se movió el terreno no cambió no hubo ningún sismo ningún terremoto en el medio la estación total claro lo único que me está fallando ahí es que se ha movido un poquito la estación total por ejemplo en todas las movidas se salió de vertical eso pasa generalmente que o yo acabo de decir yo di varias vueltas alrededor de la estación total porque miré al norte al sur al este entonces uno va girando alrededor de la estación total y en esos giros aunque uno tenga todo el cuidado por ahí le tocas con la punta del pie o con la rodilla tocas el trípode un toquecito suave pero le pegás una movidita al trípode y todos esos cambios esos movimientos pueden hacer que se haya desplazado un poquito la estación total o peor todavía que la estación total no esté funcionando bien y que cuando yo la mueva la haga girar por ahí el eje horizontal se salga de horizontal tenga un pequeño movimiento porque alguna vez se cayó y quedó medio flojo ojalá no pase eso pero son o sea la única fuente de algún error ahí es la estación total o que puede estar funcionando mal o que en la operación previa la hayamos movido o sea estamos permanentemente con las manos tocando los tornillos frenándola tocando haciendo micro movimientos giramos para el otro lado miramos al otro mirero la hacemos girar la volvemos a frenar bueno toda esa operación hace que la estación total se mueva se mueva muy poquito pero lo suficiente como para darnos un ángulo cambiado o sea si la variación es de uno o dos grados estamos chau o sea ahí no no es que la hayamos rozado le pegamos un patadón o está toda floja o sea no sirve más ahora que se imaginan de cuánto puede ser el error angular que haya entre la lectura inicial y luego la lectura de corrección quién me tira un valor cuánto podría ser o en qué unidades debería medir casi que ni siquiera debería ser en el orden de los segundos o sea ya si tenemos una variación en el orden de los minutos ya el problema pasa a ser medio serio o el movimiento fue muy evidente o sea nos ha pasado alguna vez que hay piedras hay yuyos alrededor y por ahí uno se tropieza moviéndose y por ahí nos ha pasado más de una vez que tropezás y ahí sí le pegas una movida más importante a la estación total y ahí es obvio que cuando te pasa eso tenés que parar el trabajo y volver a ajustarla inicialmente o sea qué haces tenés el ángulo medido con precisión al principio apuntas de nuevo al mismo lugar y si no te mide el mismo ángulo moves el limbo para que te dé ese ángulo o sea haces la misma operación de ingresarle un valor angular y ponerlo donde vos querés que quede entonces eso hay que hacerlo por lo menos cada cinco puntos o sea que cada algunas mediciones por ejemplo cinco tenemos que mirar al punto ese de control y si el ángulo nos da distinto modificarlo para que nos dé el ángulo que inicialmente habíamos cargado para que nuestro norte de referencia siga siga estando exactamente en el mismo lugar quedó claro eso profe yo tengo una preguntita si si eso también se puede verificar con el nivel esférico o el nivel toroidal o si es tan mínimo es como que no lo vas a notar ahí absolutamente se puede hacerlo qué es lo que hay que hacer antes de cada lectura que creo que no está escrito acá este hay que chequear el nivel toroidal por la forma de trabajo a ver si voy a alguna alguna página anterior alguna foto anterior acá está fíjense cuál es la dónde está el nivel toroidal cuando ustedes están leyendo ahí lo alcanzas a ver Pipo si está arriba del cosito digital digamos es esa esa marquita gris que está ahí el nivel esférico está ahí en esta plataforma hay que buscarlo y el nivel esférico no gira o sea acuérdense que esta plataforma queda fija lo que gira es toda la parte verde alrededor del eje vertical ¿no es cierto? esta parte queda inmóvil por lo tanto el nivel esférico no lo tengo siempre delante de mis ojos en cambio cada vez que haga una lectura yo voy a estar poniendo el ojo ahí mire para donde mire tengo que poner el ojo ahí por lo tanto si yo bajo la vista siempre antes de cada lectura tengo delante mío el nivel toroidal y es obvio ¿qué me tengo que asegurar antes de hacer la lectura? que la burbuja esté centrada exactamente ¿por qué? porque si no está centrada la burbuja acuérdense que el plano de colimación deja de ser un plano vertical entonces si miro en la horizontal no habría problema ahora si miro para arriba y para abajo o una visual más alta o una visual más baja ya estoy modificando el ángulo horizontal y hay otro problema también acuérdense que acá dentro ahí sobre todo ahí tiene una parte media redondeada que es ahí está el limbo vertical y el limbo vertical se acuerdan que no lo puedo mover lo único que le puedo decir es que ponga el cero en la vertical o el cero en la horizontal pero esas son lo hago acá desde el tablero ahora una vez que fijé el cero en un lugar después no puedo cambiar moverlo un poquito ese cero y de qué depende que ese cero esté bien de que los ejes del teodólito sean lo que lo que tienen que ser o sea el limbo vertical no tiene ninguna modificación posible ninguna corrección está bien puesto o está mal puesto no lo puedo cambiar entonces también para que los ángulos verticales sean correctos yo tengo que asegurarme que el teodólito o que la estación total esté en posición entonces el primer control mínimo antes de cada lectura es ver que el nivel toroidal esté centrado por ahí empieza y a eso le sumo que cada cinco o seis puntos vuelvo y hago una lectura al punto de control solo de ángulos o sea el punto de control suele ser un punto lejano que es imposible que mande a un operador con el prisma pero para controlar los ángulos no necesito el prisma el prisma es únicamente para las distancias vale la aclaración entonces bueno estamos con el punto de control ¿qué pasa si yo tengo que cubrir o sea lo que necesito para hacer el levantamiento de un terreno no me alcanza con una estación ¿te acuerdan que eso ya lo habíamos comentado? necesito para ver todos los puntos necesito mirarlos de dos puntos distintos de dos estaciones distintas ya lo habíamos discutido en la clase anterior ¿te acordás? Florencia Florencia Carchano ¿qué teníamos que hacer en la segunda estación? la verdad que no no te acordás o sea supón o sea la segunda estación no existe o sea la única que tengo es la estación vamos a llamar la estación A la que yo instalé hice todo el procedimiento que ya mencioné de nuevo y de ahí empecé a radiar puntos una vez que cubrí todos los puntos que puedo ver desde A yo ya había predefinido que iba a necesitar una segunda estación llamémosle una estación B entonces la estación B no existe yo sé que tiene que estar en otra loma que estoy viendo desde A claro sería ubicar la estación B en otro punto digamos central un lugar que se puede ver todos los otros estamos completamente de acuerdo bien y entonces ¿qué tendría que hacer desde A para ubicar B? yo ya sé dónde quiero que esté B pero no alcanza con saber tengo que ir en B y clavar una estaca ¿cómo puedo hacer? te repito desde A para ubicar B y buscando el punto central y después vuelvo a ubicar el norte ¿en dónde? ¿en A o en B? en B pero operativamente suponete que vos estás manejando la estación total y te gustaría que en una loma que estás viendo allá cruzando el río por decirte algo o sea del otro lado del río vos estás en una loma de un lado del río y querés que B la estación B te quede en una loma pero hay que cruzar el río ¿cómo ubicas esa estación B? ¿a quién mandas? primero que nada y tendría ¿dónde querés que quede? claro tendría que mandar a otro con un prisma claro exactamente mandas a un operador de prisma y le decís parate exactamente en aquella roca blanca al costado cerca que no que no quede que el arbolito ese no te tape pero le indicas el lugar y lo mandas y ¿qué haces desde A? claro lo mando y ahí tengo que medir la distancia que tengo de A hasta B todo la distancia y los ángulos claro haces todas las mediciones que tenés que hacer y ¿qué le pedís aparte al operador de prisma? como si fuera otro punto más claro inicialmente sí pero ¿qué tiene que dejar el operador de prisma en el punto donde apoyó su jalón con el prisma? y me tiene que dejar una marca algo para que luego lo ubica otra vez o menos clavar una estaca justo donde él en el lugar donde él apoyó su jalón ahí va a ser la estación B entonces en ese punto él como mínimo tiene que clavar una estaca o sea supone que bueno justo es de piedra no puede clavar una estaca tiene que amontonar piedras hacer una marca claro si una marca pero que yo después puedo ubicar la estación en el mismo lugar bien ahora ese punto B sigo con vos Florencia es igual de importante que todos los otros puntos que leíste anteriormente o tiene un poquito más de importancia es más importante sería como A claro ¿por qué? porque cuando yo instale la estación en B a partir de B ¿qué voy a hacer? voy a repetir lo mismo voy a radiar un montón de puntos para hacer la representación de una parte del terreno que no la veo desde A claro pero desde B pero entonces el punto ese particular que se va a transformar en estación B requiere más cuidado que todos los otros puntos que yo miré desde A todos los otros puntos que miré desde A van a ser un punto que me van a permitir claro como que A y B serían los puntos centrales y los otros como más secundarios exactamente por lo tanto cuando yo desde A mire a B necesito estar seguro de no cometer ningún error ahí quería llegar está bien lo que decís entonces generalmente ¿cómo hago para asegurarme que no haya ningún error? que por ejemplo el eje el plano de colimación no esté un poquito inclinado como necesito más seguridad no siempre pero en algunos casos lo hacemos normalmente hago dos lecturas hago una lectura con la estación total así en esta posición ¿ves? la lectura se llama una lectura directa normal y después ¿qué hago? doy vuelta a la estación total la giro 180 grados por lo tanto yo la tendría así estaría viendo esta parte en frente de mi ojo pero ¿qué pasa si giro el lente y así en esta posición o sea con los botones ahora en mi mano izquierda los tornillos en mi mano izquierda doy vuelta el lente y me queda el lente en esta posición pero con estos botoncitos los tornillos de movimiento del otro lado o sea que estoy haciendo una lectura inversa y lo que hago es hacer esa lectura inversa y por lo tanto ahí ya vamos a dejarla Florencia ¿qué ángulos leerían una lectura inversa? vamos a inventar un ejemplo o sea ¿quedó claro lo que hago? hago una lectura directa normal y la anoto y a continuación le digo al operador quédate en la misma posición giro en la estación total 180 grados o sea de ver el display dejo de verlo ahora voy a ver la parte que no tiene display acuérdense que la estación Sokia tiene el display de los dos lados o sea no tengo ese problema pero si estuviera trabajando con esta estación total vería eso doy vuelta el lente pero para poder ver porque mirar al revés con el lente es imposible no se ve nada o sea siempre hay que poner el ojo acá y este es el lugar el lente de salida y repito la lectura o sea voy a hacer la lectura exactamente invertida se llama lectura inversa o vuelta de campana a ver que opinas este Juliana Brunetto que ángulo si en la lectura directa yo medí un ángulo de 40 grados el ángulo horizontal respecto al norte que ángulo debería medir en la lectura inversa ¿Andás por ahí Juliana? Estoy viendo el chat no hay noticias Emiliano Grecia ¿Andás por ahí? Sí profesor bueno ¿Entendiste la pregunta? Sí cuanto el ángulo inverso de 40 en el ángulo horizontal ¿Qué lectura debería estar dándome la estación total trabajando en forma inversa o invertida? Tendría que dar 220 Exactamente 220 pero no me preguntes decir 220 ¿Por qué? Porque estoy leyendo es como si leyera la otra punta de la misma aguja magnética que no hay aguja magnética acá o sea acordémonos que los 40 grados nunca van a ser 40 grados redondos van a ser 40 grados 32 minutos 28 segundos no importa acá si tenemos que hacer eso necesitamos una calculadora o sea que el ángulo inverso debería ser siempre más menos 180 grados y ahora sigo con vos Emiliano suponete que el ángulo vertical que medí fue de 94 grados primera pregunta si medí 94 grados miré para arriba o para abajo de A sería que lo mismo para arriba 94 grados es poner el lente para arriba acuérdate ¿dónde está el cero de ese ángulo vertical? el cero estaría ¿sería ser el eje de colimación? no el eje de colimación se mueve permanentemente o sea nunca puedo poner el cero en el eje ¿el eje siempre se mueve? ¿el eje horizontal o si lo pones en el eje ¿habíamos elegido que no lo poníamos en el plano horizontal al cero vertical? teníamos dos alternativas si no lo ponemos en el horizontal ¿dónde lo ponemos al cero? de los ángulos verticales si pero sería para arriba más específico para arriba ¿como eran las preguntas? porque si medí 94 grados en el eje vertical ¿qué me sería preguntar? en el plano vertical o sea los 90 grados los medí en el plano vertical la pregunta es si miré hacia arriba o hacia abajo de A y después como no la contestaste te la modifiqué y me fui más al principio te pregunté ¿dónde está el cero de los ángulos verticales? a ver no 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 te quiero ponerme nervioso pero estás medio flojo con eso Nico Blenda ¿dónde estaría el cero de los ángulos verticales? en el cenit en el cenit y eso posicionalmente está bien en el cenit ¿dónde sería? arriba o sea arriba nuestro exactamente en la en la vertical arriba nuestro por lo tanto un ángulo de 94 grados desde A ¿está para abajo de A o para arriba de A? para abajo exactamente estamos mirando 94 grados o sea 4 grados hacia abajo de la horizontal ¿no es cierto? bueno ahora viene la pregunta a donde quería llegar eso es la lectura directa en la lectura inversa ¿qué ángulo debería medir? sigo con vos Nico si la lectura directa fue 94 ¿cuál debería ser la lectura inversa? que pregunta ¿no? sí siempre es la visión como si fuera en espejo o sea rotada en espejo o sea estoy mirando 4 grados hacia abajo cuando lo doy vuelta tengo que seguir mirando 4 grados hacia abajo pero ya tengo el limbo al revés 86 grados ¿sería? no 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 acuérdate que ya voy a estar del otro lado del limbo es una visión en espejo ¿ves mi mano? si yo tengo la 94 así ahora la voy a ver para este otro lado del limbo este es el limbo acá estoy mirando hacia la derecha mía cuando giro voy a tener el limbo vertical pero voy a estar mirando hacia la izquierda mía ¿cuál sería la horizontal del otro lado del limbo? si de un lado es 90 ¿cuál sería la línea horizontal del otro lado? no, profe no lo entiendo a ver ¿qué opinás? Agustina Barroso ah no, no está Agustina me avisó que no podía estar Federica ¿qué opinás? profe no tendría que ser o sea yo el anterior le sumé 180 entonces me quedó 220 entonces ahora no sería 274 y sería digamos donde está ubicado el cero 4 grados a la derecha tenés parte de verdad vamos por pero el razonamiento final está mal pero vamos a quedarnos ahí contestemos la primera pregunta o sea sabemos que hacia un lado la visual horizontal es 90 grados la visual horizontal del otro lado del limbo ¿cuál sería? a eso lo tenías más o menos en mente vos 180 no del otro lado perdón 270 180 es siempre una visual hacia abajo no se puede medir pero es hacia abajo entonces ¿cuál sería la horizontal hacia el otro lado? 270 ¿cuánto? 270 270 claro o sea si la horizontal mirando en forma directa es 90 la horizontal en forma inversa es exactamente del otro lado es 270 bien ahora yo si vos me decís que mirás a 274 estoy mirando hacia arriba pero en realidad yo giro la estación total giro el teodolito pero sigo mirando hacia abajo porque B está más abajo de A o sea cuando yo lo miré en forma directa miré hacia abajo giro toda la estación total y sigo mirando hacia abajo no es que subí A A sigue estando allá abajo por lo tanto ¿cuál sería una visual al revés del otro lado del teodolito 4 grados debajo de la horizontal sigo con vos Federica y 94 ¿no sería igual entonces? no, no no está la horizontal es 270 el 90 quedó en la lectura directa acá estamos usando los 180 grados que están del otro lado del limbo los que no uso nunca acá sí cuando hago las lecturas al revés uso la otra mitad del limbo la mitad que va desde 360 hasta 180 yo sé que la horizontal ahí es 270 ¿cuál sería el ángulo que está 4 grados debajo de 270? está fácil longo claro le restas 4 grados 270 exactamente ¿cuánto sería? 266 exactamente ahí está ahí está eso es lo que yo le decía a una visual en espejo o sea si en lectura directa 4 grados hacia abajo son 94 en la lectura en la lectura inversa 4 grados hacia abajo deberían ser 270 menos 4 o sea que serían 266 o sea esos son los ángulos que yo debería medir bien ahora vamos a ir con profe perdón yo no entendí ¿no era que A estaba más arriba que B? sí entonces si estás en B no no todavía no estoy en B estoy en A no estás en B todo esto lo hago desde A bien vale yo no me moví de A o sea lo que pasa es que primero miré desde A hacia B como si estuviera en A y después al girar sin tocar sin mover A giro la estación total ¿ves? de esta posición la pongo en esta otra en la del lado ¿ves? que está exactamente al revés giró sobre su eje vertical y para poder hacer la lectura como de este lado no puedo poner el ojo giro el lente y veo la parte donde yo tengo que leer del lente o sea obviamente no estaría viendo allá vería más lejos el nivel toroidal pero bueno eso no importa o sea esto se hace una única vez cuando quiero tener mucha precisión o sea que estoy mirando desde A hacia B como si estuviera en A como si estuviera en B pero en realidad yo sigo estando en A ¿te das cuenta? claro yo creí que te habías movido por eso ¿cómo? después me iba a mover sí, sí pero eso viene después entonces ahora sí vamos no sé ¿con quién estaba hablando? Sofía dale Sofía sigo con vos entonces dale bueno ¿qué pasa si de A a B me di 94 y cuando hago la lectura inversa también de A B pero inversa me da 268 ¿qué pasó? ¿está bien? ¿está estando en A o estando en B ¿no era 266? ¿no 268? sí, sí claro tenés un error de los dados ahí viene la historia o sea debería darme 266 pero cuando yo hago la lectura inversa veo la estación total y me dice 288 ¿cuál está bien? ¿la directa o la inversa? ah 88 no entiendo que estaría bien la directa perdón 268 perdón lo estoy exagerando pero no tanto no tanto 268 y para mí estaría bien la directa ¿y por qué la directa y no la inversa? ah pero recién dijiste que la la directa la que mandaría o sea en realidad no sé cuál de las dos está bien o sea entonces ¿qué tendría que hacer? darle el mismo peso a las dos ¿y qué tendría que obtener si tengo dos lecturas distintas de una misma de una misma de un mismo parámetro y no sé si está bien pero generarle un error a ambas cosa que se equipare no tomar el promedio de ambas claro por eso si una es ¿cuánto era? no 94 y la otra 266 68 generar o bajarle o sumarle un grado para equipararlo exactamente algo así o sea hay que equiparar y que corregir el error pero como los dos están no sé cuál de los dos está bien es obvio que hay alguna falla en el equipo de medición nunca voy a tener errores tan importantes pero lo mismo es los exageros o sea la medida original dijimos 94 si yo la giro y me da 268 es como si hubiera estado mirando del otro lado pero 92 o sea estoy dos grados para abajo o sea hice una lectura que son cuatro grados para abajo y la lectura inversa en realidad me dio dos grados para abajo estamos de acuerdo 268 es dos grados abajo de la horizontal bueno si tengo una lectura que me dice que está dos grados abajo otra lectura me dice que está cuatro grados abajo ¿cuánto tomaré? ¿qué opinas? cualquiera si una me dice que está cuatro grados abajo y la otra me dice que está dos grados abajo ¿alguien dijo algo? tres grados abajo claro tomo el promedio de las dos y digo que está tres grados hacia abajo o sea que el valor que yo uso es 93 o sea no uso ni 94 ni 92 uso la intermedia 93 bueno con eso ahora sí me voy ahora con esos dos valores me voy a B o sea ahí sí desarmo A ah bueno lo mismo pasa con el ángulo horizontal si yo tengo una lectura suponga habíamos dicho que la lectura directa era 40 por lo tanto la lectura horizontal debería ser 220 qué pasa si leo 221 bueno hago el promedio 221 corresponde a 41 hago el promedio entre 40 y 41 y ese es el ángulo que voy a tomar ¿entendieron eso? bueno desarme hice la o sea que para únicamente para B hice una doble lectura entonces ahora desarmo todo y qué lerdo que venimos estoy mirando el reloj desarmo todo y me voy a B y qué hago en B entonces ahora qué opinas Rocío Arguello ¿estás por ahí ¿estás por ahí Rocío? sí profe ¿cómo era? ¿me puede repetir? ya tengo una lectura promediada desde A hasta B o sea ya hice la corrección eso lo hago con la calculadora o sea o sea que es como que medí dos veces desde A hasta B y tengo ya me voy con los ángulos promedios ya resolví el problema ese y ahora tengo un ángulo horizontal promedio y un ángulo vertical promedio ¿cierto? ya está ya ubiqué con la máxima precisión posible B ahora desarmo la estación de A porque tengo una única estación total y me voy a B ¿qué hago en B? llegué a B con la estación total primero coloco bien la estación nivelo y de ahí tomó los otros puntos para, para, para falta algo hasta ahí dijiste parte bien o sea llego en A monto llego a B perdón monto el trípode en B lo acomodo con la mayor precisión acá ven que ya tengo un inconveniente adicional ya tengo en B tengo una estaca clavada no la voy a clavar yo ya la dejo ¿se acuerdan? el operador que fue el el mirero el prismero así le llamamos después que yo le hice la lectura o antes como quieran él clavó una estaca entonces yo tengo que poner mi estación total exactamente encima de la estaca cuando la mire con la plomada óptica o con la plomada física tiene que quedar justo justo encima de la estaca ahí sí monto con todo el detalle la estación total la ajusto bien mido la altura de la estación total obviamente y ahí ¿qué opinás? sigo con vos Rocío antes de hacer alguna medición ¿qué le tengo que informar a la estación total? ¿dónde está? ¿quién? ¿dónde está el punto A? sí yo lo veo desde la estación total tengo que apuntarle A está bien pero cuando le apunte justo A o sea obviamente en A voy a dejar un operador de prisma alguien que esté por lo menos marcando menos ángulos ¿qué le tengo que decir a la estación total en B cuando esté mirando A? el error que calculamos ya está ya el error ya no corre más ya tengo un promedio ya desde A hasta B ya vi que había un error pero ya lo corregí me quedé con el promedio con la lectura promedio te cambio la pregunta un poquito en B ¿agarro la brújula y busco el norte de nuevo? y no si ya lo sabemos desde la estación A ah está a ver ¿por qué? porque si yo hago eso es muy posible que cometa dos o tres grados de error ubicando el norte y no quiero que me pase eso porque me va a dar un error enorme entonces yo ya tengo corregido el ángulo que medí desde A hasta B entonces cuando me pongo en B ¿qué tengo que hacer? ya le apuntamos a A y ahí ¿qué quedaría hacerle? ay la verdad que no sé ¿qué ángulo debería vamos al ejemplo con concreto habíamos dicho que de A a B medíamos 41 ponele 41 41 desde B A hasta A ¿qué ángulo debería medir? es la misma línea que une los dos nada más que en un caso la estoy mirando desde A hasta B y en el otro caso a la misma línea la miro desde B hasta A si de A a B es 41 ¿cuánto será de B A? 221 claro ahí sí va más menos 180 o sea acuérdate que el 41 ese ya está corregido ya es el ángulo más exacto que pude medir desde A hasta B ¿cierto? entonces ahora cuando ya tengo el teodolito o la estación total correctamente correctamente ubicada y nivelada la apunto con toda la exactitud que pueda a A y ahí le digo que entre el ángulo de 221 que era el que había medido corregido ya desde B A pero al revés entonces ahí ¿qué es lo que conseguí? todos los puntos que mida de ahora en adelante desde B van a tener exactamente el mismo norte que todos los que medí desde A o sea de esa forma no agrego ningún error adicional a mi levantamiento ¿quedó claro eso? o sea yo les recomiendo pues yo les voy a pasar por ahí un ejercicio con grados minutos y segundos corto cuando termine la clase se los paso por email para que resuelvan y lo ejemplen y hagan los circulitos de los limbos para que resuelvan la corrección angular o sea les voy a dar la lectura directa de A a B y la lectura inversa también desde A hasta B y en horizontal y en vertical y ustedes me tienen que mandar cuál sería el promedio de la lectura directa ¿estamos? eso pero lo importante es que de esta forma yo tengo B ubicado con la máxima precisión posible y exactamente con el mismo norte que tenían A entonces todos los puntos que de ahora en adelante mire alrededor de B van a tener el mismo nivel de precisión que tenían desde A ¿quedó claro eso? a ver qué tema sigue para ver ya estamos en horario son las y 20 qué macana que el lunes no hay clases esto es lo que habíamos de decir sí bueno a ver si ya viene déjeme ver qué viene vamos a discutir un poquito los errores esto pero ya lo habíamos hablado se acuerdan de los errores sistemáticos o los errores aleatorios eso lo había mencionado en algún momento pero por ejemplo un error sistemático es olvidarnos o no tener la disposición la declinación magnética en el lugar no importa trabajamos con el norte magnético obviamente en ese caso no nos conviene nunca usar el modo coordenadas usamos el modo teodolitos anotamos todos los ángulos horizontales respecto al norte y después cuando volvemos a gabinete que conseguimos el dato de la declinación ese dato se lo sumamos o se lo restamos a todos los datos que nosotros habíamos medido si estamos acá en nuestra zona dentro de la provincia de Córdoba siempre lo vamos a tener que restar porque estamos en una zona de declinación negativa o sea la declinación magnética acá es hacia el oeste el norte magnético está algunos grados al oeste del norte geográfico bueno obviamente si no tenemos bien horizontalizada la estación total es un error sistemático pero el problema es que ese error no lo podemos corregir si no nos damos cuenta y anotamos los ángulos con la estación total mal horizontalizada y nunca miramos el nivel ni el esférico ni el toroidal ese es un error medio insalvable porque no sabemos cuánto va a ser el error y si miramos hacia arriba el error es para un lado y se acuerdan si miramos hacia abajo el error es para el otro o sea que es un un error muy difícil de de corregir bueno obvio esto registrar mal la altura de la estación total también es un error importante que se puede corregir o sea en general no hay que cometer errores y sobre todo ni los sistemáticos ni mucho menos los aleatorios anotar mal poner un 5 en lugar de un 6 o por ahí nos ha pasado más de una vez que quien anota en la planilla tiene números un poquito ilegibles eso es un problema serio o sea cuando no se entienden los números de la persona que escribe y por ahí el que los transcribe es otro eso es una fuente de error bastante bastante complicada bueno con esto ya quedaría ya empezaríamos a discutir el procedimiento que es una parte importante bueno con esto por ahora terminaríamos quedo disponible para cualquier pregunta de esto o de lo anterior es verdad pero son molestos realmente le estoy contestando a Matías Mayna o sea obviamente a esa gente no la podés mandar a hacer anotaciones en una planilla encima no hay por cosa que la letra fea y chiquitita es un problema serio yo siempre a todos los que usan letra chiquita les recomiendo se puede hacer yo cuando terminé el secundario venía con una letra o peor o sea en el paso entre la primaria y la secundaria yo cambié la letra y la cambié a propósito porque me daba cuenta que no no veía nada y dentro de la universidad también fui acostumbrándome a hacer letra más grande para entenderla yo y sobre todo cuando yo pretendía que los profesores entendían lo que yo escribía no te queda más remedio que mejorar un poco la calidad de presentación no hay vuelta que darle y empieza por la letra bueno chicos ¿alguna pregunta? no profe yo supuestamente nos estaríamos juntando el miércoles el lunes creo que ya está definido que es feriado espero que el miércoles nos podamos juntar ya con el miércoles ya terminaríamos con este tema después viene la parte de hoja topográfica volvemos a topografía bueno entonces voy a terminar de grabar ya si no hay preguntas gracias 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 Gracias.